¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra evolución? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río aquí al mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que él no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río aquí al mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que él no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están corazón? El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que él no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, dónde están?